Buenos días y bienvenidos a la sintonía de AgroRadio cuando son las 11 y 12 minutos de la mañana. Bueno, pues seguimos en Logroño, en esta segunda jornada de Datagri 2022, en su sexta edición, perdón, 2022, 2023, en su sexta edición. Y bueno, en este momento nos acompaña Francisco José Castillo Díaz, analista de la plataforma Tierra de Cajamar. Francisco, buenos días. Buenos días. Pero aparte de ser analista de la plataforma Tierra, también eres coordinador de… Coordinador del Observatorio de la Digitalización del Sector Orientario Español. Este observatorio es una iniciativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que se enmarca en su estrategia de digitalización y que se realiza con la colaboración de Grupo Cajamar. ¿Y en qué consiste este proyecto del Ministerio? Pues el proyecto del Ministerio. El Ministerio quería obtener estadísticas sobre el estado de la digitalización del sector orientario español y además, digamos, ver cómo estaba esa transformación digital e impulsarla a través de las acciones que se pudieran desarrollar. El convenio se firmó en octubre de 2021. Ya han pasado dos años desde que se firmó y desde entonces hemos realizado diversos trabajos, entre ellos un diagnóstico inicial, un estudio sobre la transformación digital en el sector orientario español. Y actualmente, pues hemos desarrollado cuatro trabajos más en torno a la digitalización del sector orientario español y uno de ellos es el desarrollo de una herramienta digital denominada Digimapa que trata de ser un portal de búsqueda que ayude a los operadores de la cadena de valor agroalimentaria a identificar los productos y servicios que más se adapten a sus necesidades. Francisco, vamos a hablar ya del lenguaje agroalimentarios. ¿Eso en qué se traduce para la agricultura en sí? Para la agricultura en sí, pues al final es un portal de búsqueda, como puede ser Google, lo único, pues adaptar las necesidades de la cadena de valor agroalimentaria que le permite buscar productos y servicios digitales que puedan necesitar en sus explotaciones agrícolas, ganaderas, industrias agroalimentarias a partir de sus necesidades. Necesidades que se han visto reflejadas en diversas categorías de búsquedas que se encuentren en esta herramienta digital y que pueden ir seleccionando estos operadores para buscar estos productos y servicios digitales. Te puedes preguntar qué categorías pueden identificar. En primer lugar, los productos y servicios que desarrollan la empresa AgroFultic. En segundo lugar, las tecnologías que desarrollan. También tiene un carácter territorial que le permite identificar una empresa que puede desarrollar servicios de riego. en Córdoba, por ejemplo, para aquellos agricultores de regadío y, digamos, facilitarle esta búsqueda de la empresa más cercana a sus explotaciones y que puedan tener un servicio adaptado a sus necesidades. Francisco, ha hablado que lo primero que se hizo con este proyecto fue hacer una especie de estudio de cuál era el nivel de digitalización de la agricultura nacional. ¿Puedes darme datos de qué zonas son las que más avanzadas están con la agricultura digital y qué zonas están un poquito más atrasadas? Una de las conclusiones que nos sorprendió tras realizar los datos es que la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria española se encuentran en una posición vanguardista en cuanto a la incorporación de tecnologías digitales. Si bien es cierto, también podría haber alguna confusión con algún tipo de pregunta cuando analizamos los resultados, pero sí es cierto que vimos una gran implementación de estas tecnologías. En cuanto a los territorios, principalmente en función de los subsectores que se estaban desarrollando en cada término territorial. Por ejemplo, si mal no recuerdo, Andalucía, debido a su agricultura bajo invernadero, incorporaba un mayor número de tecnologías, igual que puede ser el caso de la región de Murcia. Otros territorios, como pueden ser Canarias o las Islas Palaigates, tenían una menor implementación, pero también depende de los subsectores que se estén desarrollando en esos territorios. El teléfono ha entrado cuando no creía que había entrado. Hoy me ha pillado con la guardia bajada. Francisco, el Ministerio está impulsando mucho el tema de la implementación de las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, sí. Bien lo hemos podido ver hoy en las jornadas técnicas del Ministerio de Agricultura, que a través de su estrategia de digitalización tiene diversas iniciativas que tratan de impulsar esta digitalización. Bien sea el Hub de Innovación de la Vega Innova del Ministerio, el propio Observatorio de la Digitalización del Sector Agroalimentario Español, o el Centro de Competencias que tratan de mejorar la capacitación de los agentes del sector agroalimentario. Francisco, ¿ese portal donde los agricultores pueden consultar está ya operativo? Sí, está operativo y puede ser consultado. El enlace y el acceso se encontrará disponible en la sección donde se encuentra el Observatorio de Digitalización del Sector Agroalimentario Español de la web del Ministerio próximamente, en breve, y es accesible para todos los agentes. Lo más importante es gratuito. No tiene un coste de servicio por hacer las búsquedas. Y también una aplicación que se encuentra en versión de escritorio, versión web y versión móvil para facilitar que cualquier persona pueda tenerlo en su disposición. O sea, que te lo puedes descargar, lo instalas en tu móvil y ahí tienes todos los datos, ¿no? Sí, puedes descargarlo. Francisco, también en Plataforma Tierra estáis mucho con el tema digital, ¿no? Sí, en Plataforma Tierra es una iniciativa que nace del Grupo Cajamar para Impulsar la Transformación Digital del Sector Agroalimentario Español. Y, en primer lugar, por una comunidad digital de conocimiento y, en segundo lugar, también nos especializamos en tener diversas herramientas digitales que tratan de impulsar esta digitalización. Herramientas digitales que pueden ser para el cálculo de la dotación hídrica o la fertilización de los cultivos que puedan tener los agricultores y agricultoras de cualquier subsector de nuestra agricultura. o también por adherirse y desarrollar un cuaderno de campo como ECX Tierra, el cual se encuentra adaptado a la normativa nacional y puede ser utilizado por cualquier persona, el cual es gratuito. Francisco, ya para terminar, vamos a volver a recordar el proyecto en el que estáis trabajando ahora conjuntamente con el Ministerio. Sí, sí, que es el Observatorio de la Digitalización del Sector Agroalimentario Español y en él estamos desarrollando diversos estudios para monitorizar la digitalización de la cadena de valor agroalimentaria y también para realizar cualquier acción, como puede ser el Digimapa, que permita mejorar la digitalización de los agentes de la cadena de valor por facilitarle la búsqueda de los productos y servicios que más se adapten a sus necesidades. Pues Francisco José Castillo Díaz, analista de Plataforma Tierra. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros y seguimos en contacto. Muchas gracias a ti y seguimos en contacto. Venga, gracias Francisco. Bueno, y a nuestra audiencia, pues emplazarles a que sigan en compañía de AgroRadio con toda la información que está generando esta sexta edición de DataGrip y también recordar para las personas que nos quieran ver en imágenes, bueno, pues estamos haciendo streaming en el canal de Agrodifusión en YouTube. Pues nada, en breve con más información. Hasta ahora.